Hola, Vane, ¿Qué tal? Muy buena tarde, un gusto saludarte y saludar a todos los que nos están escuchando el día de hoy, Marta. Claro que sí, Vane, pues bueno, hoy, el día de hoy, en la ciudad de Tejitlán, Puebla, estamos recibiendo, bueno, estamos recibiendo a la secretaria de Bienestar, efectivamente, su Marte Ciudadano, acompañado también del presidente Carlos Cedero, pues muy contentos de que este tipo de de actividades, pues, se realice aquí en este municipio que es tan importante. Pues decirte que saliendo del Marte Ciudadano estaremos recorriendo a la a la ciudad de Guadalupe Victoria, y estaremos también en Cuyoaco, porque ahí tenemos la presencia de la secretaria de CDR, que también estará entregando algunos apoyos en ese municipio. Entonces, muy contentas de ver cómo está apoyando el gobierno del Estado a esta región. Así es, pues, efectivamente, trabajamos de la mano siempre con los presidentes municipales, a igual con las secretarias o secretarias del Estado. La verdad es que es un tema muy importante porque se habla de un gobierno abierto, y es aquí a donde se demuestra que el gobierno del gobernador Miguel Barbosa, pues, es completamente abierto y cercano a la gente. Pues, mira, la verdad es que la gente le gusta que nosotros, vaya, tengamos este acercamiento. Tú sabes que antes no se tenía, es la primera vez que que se hace en nuestro estado, y la verdad es que la gente muy contenta de ese acercamiento, de poder estar en contacto, de que les puedan decir qué tipos de apoyos baja cada una de las secretarías, cómo hacer para gestionar cada uno de los de los apoyos, y pues, por supuesto, se van muy contentos porque la verdad es, por ejemplo, hoy en el tema de vivienda, en el tema de los apoyos de la leche y demás, pues, es muy importante saberlo porque la verdad es que es un tema necesario y más, sabiendo la situación que hemos pasado dos años antes de pandemia. Entonces, en estos dos años de pandemia hemos pasado situaciones muy vulnerables, y pues, bueno, este tipo de ayuda, pues, les llega muy bien a todos los ciudadanos. Y yo muy contenta, pues, de estar presente, de apoyar, de, pues, bueno, de estar aquí dando también atención ciudadana. Yo me encuentro siempre muy abierta en los temas para poder apoyar a todos los ciudadanos del distrito, y no solamente mi distrito. Quiero decirte que también muchas veces me buscan tanto del distrito de Zacapuasta, tanto el distrito de Tatlauki, y pues, bueno, nosotros con gusto atendemos, porque siempre hemos dicho que un diputado, pues, es un diputado de Puebla, del estado de Puebla. Entonces, estamos abiertos para atender a todos. Así es, mira, mi casa de atención ciudadana está aquí en Hidalgo 1111, en Colonia Centro, en Teciuclán, Puebla, arriba de Casa de Cultura, y está abierta de 10 a 2, y de 4 a 6 de la tarde. Con todo gusto vienen. Si yo me encuentro aquí, ahorita estamos en un receso, ahorita estoy completamente aquí, hoy hoy salgo, por ejemplo, pero bueno, vienen, tenemos una persona que los atienda, si quieren hablar conmigo, bueno, se hace agenda una cita, una reunión, y si no, pues, bueno, me dejan una solicitud que yo posteriormente estaré hablándoles para saber cómo les podemos apoyar, comentar Teban, que es importante que las gestiones, bueno, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si nos llega una gestión para bienestar, nosotros hacemos la gestión para poderlos apoyar, porque muchas veces ellos no saben, o los encaminamos para que de esta manera, pues, se pueda obtener resultados. Pues, agradecerte muchísimo, espero visitarlos pronto, gracias por la entrevista, un saludo a todos los que nos están escuchando, y quiero decirles que quedo a sus órdenes, soy Carla Martínez, y estoy para servir. Gracias. Gracias.